¿Sabes lo que está la floría de un coto? Debe haber algún coto, mamá, no sirve un dar ¿Por qué tiene que ser coto, boludo? Vayan un jumbo, Carrefour, ¿qué se llama? Porque el coto es más radiable No, los chinos son radiables No, los chinos te cagan a tiro, boludo No, boludo, los chinos Te caen con las catanas, las mafias esas, boludo Te hacen picadillo y después te ven en la carnicería, man Saca un chumbo de abajo del viejo, esa vieja china, sucia Los chinos son para ser de a 25 Los chinos son las míticas, boludo Tienes que ir equipado ya con un money level, boludo Primero tenes que ir a la estación de policía, boludo, para agarrar el guía Radiar la tienda de armas, viste, te equipá Y después para radiar los chinos, boludo Y primero empezá ahí con un autoservicio Un kiosquito, viste, claro Y después a llenar el trinque Un maxi kiosco Un maxi kiosco Ah, boludo, es como me queda de risa más ¿Por qué dejamos el kiosco del tecla? La pojería del tecla Pero lo radiada el tecla Pero lo radiada el tecla Hey, hey, pues es una muy mala idea radiada el tecla Que sale con el pelurino, boludo Si, man Si el tecla guarda chumo y fuerte y pisale abajo del mostrado Te rabolea con la bomba destruendo, man Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¿Qué onda?